Gracias por ver el video 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 Oremos Gracias por ver el video No I love you Gracias por ver el video 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 Ya saben Gracias por ver el video 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 hijos, la unción del Espíritu Santo que se derrama en nosotros y la mediación de Jesucristo. Por eso, cuando alguien va a recibir el bautismo, no solo se dice, yo te bautizo en nombre de Dios, no, o yo te bautizo en nombre de Jesús, no, yo te bautizo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es una acción triple porque es un signo trinitario. El bautismo que se comienza a hacer en las primeras comunidades de cristianos tenía un sentido profundamente verbal y entonces los que iban a ser bautizados se preparaban, se preparaban algunos años, este tiempo se conocía como catecumenal, todavía se siguen preparando quienes se quieren bautizar adultos en este tiempo que se llama así, catecumenal. Se preparaban y iban conociendo poco a poco la fe y cuando llegaban ya las entrevistas, antes de la Pascua, pues tenían que presentarse y entonces iban un domingo, entraban a la misa, solamente podían escuchar las lecturas, les entregaban al Padre Nuestro y ya se salían porque todavía no eran cristianos. Y luego después volvían y entraban otra vez a la misa, escuchaban las lecturas, pero ya recibían el credo para que supieran que iban a profesar y se ponían a salir. Y luego después volvían otra vez y les hacían los exámenes. Y entonces en un examen público donde ellos iban a profesar su fe, iban a mostrar que ya estaban preparados, los que querían recibir el Santo Bautismo. Y ya se aprobaban el examen, se aburrían ahí y llegaba el domingo de Pascua. El sábado por la noche en la liturgia pascual hay un espacio que se conoce como la liturgia bautismana. Pues ahí estaban en la madrugada vestidos de blanco en una especie de piscina que tenía dos escaleras, unas de entrada, otras de salida. Las de salida daban hacia el lado donde sale el sol. Y entonces ahí en la hostilidad estaba el sacerdote, los recibía, iba un catequista normalmente al que los había preparado, los llevaba, los presentaba, bajaban ahí a la piscina, recibían el Santo Bautismo y salían por las escaleras hacia el sol como signo de hombre nuevo con una vestida blanca para recordar que el bautismo es un nuevo nacimiento. Ahora bien, nosotros decimos es un nuevo nacimiento, pero ¿cómo es así? El Papa Francisco, nos ha invitado a celebrar el bautismo. La pregunta es ¿de qué se trata con otro nacimiento? No es tan difícil. En el bautismo somos engendrados por Dios y somos engendrados hijos de Dios. ¿Es cierto? Ya somos sus criaturas predidentas. Es cierto, podríamos decir que somos hasta sus hijos, porque el ser humano por el simple hecho de ser humano es imagen y semejanza de Dios. Pero, llamar a papá a Dios es muy distinto, porque no solamente somos obra de sus manos, sino que ahora tenemos una relación con él, una relación real, real, no de ficción, como la vida de Jesús con el Padre. Porque Jesús es hijo engendrado del Padre y nosotros también somos hijos engendrados de Dios en el bautismo. Entonces, hasta ese aprendimiento tenemos como regalo poder llamar a Dios a papá. El bautismo entonces nos da ese simple ministerio. Ser sacerdote, ser profetas y ser reyes. Ser reyes, porque Dios es rey, porque es el soberano del mundo. Ser sacerdotes, porque ya no necesitamos intermediarios para hablar con Dios. Lo podemos hacer directamente. Si alguien habla con alguna persona, por tantas cosas en este mundo, pues tiene que hacer citas, tiene que llamar. Es muy mala educación presentarse, es decir, una cita con alguna persona formal. Pero, si es la familia, ahí no necesitan recensiones. Porque es la familia. Con Dios, no necesitamos observar un momento. Somos sus hijos. Y en ese sentido, deberíamos experimentar esa confianza total de hablar sin intermediarios. Y somos profetas, porque estamos llamados por el santo bautismo a profetizar en su nombre, a anunciar, pero también a denunciar. Por otra parte, una pregunta muy frecuente de nuestros hermanos separados. ¿Por qué bautizar a alguien desde pequeñito? Si, si más bien el bautismo exige, pues su ciencia amante es. Vamos pensando que el bautismo es un regalo. Sí lo es. Y es un regalo maravilloso. Podríamos responder esta pregunta con otra pregunta. ¿Para qué esperar a alguien para darle el regalo más grande que le podemos hacer a alguien? ¿No sería mejor de una vez dárselo desde pequeñito? Seguramente sí. Y por eso el bautismo de los niños, en esa temprana edad, es un regalo más grande que le podemos recibir. Es ese don. ¿Para qué esperar tanto si no podemos recibir desde pequeños? Un hombre se presentaba, o más bien que era presentado a una ponencia, un hombre verdaderamente oculto, que había estudiado en muchos lados, y comenzaba una idea. Este señor, sacó un doctorado en esta universidad, sacó un postdoctorado, ha hecho investigaciones científicas, publicaciones, ediciones, etc. Y al final, cuando recibe el micrófono, dice, y también su hijo de Dios, todo el laboratorio se crió, y el miséreo dijo, no, en verdad, también su hijo de Dios, y ese es el mejor título que recibe. Vamos a pedir al Señor, que el día de hoy, el bautismo, el Señor, renazca en nosotros la alegría de nuestro propio bautismo. Reconozcamos y reprendemos nuestros compromisos bautismales, y nos esforcemos por llevar una vida santa de acuerdo con el mismo Jesús. Reconozcamos. Reconozcamos también a aquellas personas que no lo conocen, para que a través de nuestro testimonio y de nuestra palabra, para conocer, se puedan bautizar, abrazar esta fe, abrazar también a Dios, y llamarla al Padre. Reconozcamos las necesidades de todos ustedes aquí presentes. Si gustan ponerse de pie, con todos vamos a hacer ahora nuestra profesión de Dios. Crea en un solo Dios, Padre, con la voz de nosotros, crea para el cielo y la tierra, de todo lo visible y invisible. Crea en el fondo Señor Jesucristo, y como hijo de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos. Dios de Dios, Dios de Dios, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios me va a ver, y en que ajo, o a crear, la misma naturaleza del Padre, porque en todos los leyes, y por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajo del cielo y por Padres, que vivimos a todos los que acaban de hacer en la Virgen, que fue solo, y por nuestro Señor, al sol deها la música, y también en la posición del alma, a la desgraciada de su situación, y son los que se pueden ver en estas tiempadas, y su vida en el cielo, y es la central a la derecha de la palabra, y de nuevo, La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Para que Cristo, en quien el Padre se complace, mire con amor a todos los que se preparan para el bautismo o la confirmación, o preparan el bautismo o la confirmación de sus hijos. La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Para que Cristo, en el peado del Padre, que no quiebre la caña de este brazado, ni apaga la fecha que aún no vea, conceda la salud a los que viven afimidos por los poderes del enemigo malo. La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Escucha nuestras oraciones y conceda a los bautizados muy fielmente las promesas de su bautismo, y ser testigos valientes de la fe, por Jesucristo nuestro Señor. La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Oremos Oremos Saciados con estos sagrados dones La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Si gustan tomar asiento brevemente Para compartirles Algunos avisos parroquiales El domingo 17 de enero Celebramos a San Antonio Abad En muchas comunidades rurales Sobre todo se bendicen animalitos El ganado, las bestias de carga Cada vez es más popular entre nosotros Las mascotas Entonces vamos a aprovechar el día De San Antonio Para bendecir animalitos ¿Verdad? Bueno, principalmente mascotas Pero para evitar problemas Dentro del templo Se van a hacer aquí afuera En el andador Ópalo A las once y media de la mañana Quienes gusten traer sus mascotas Y por la tarde A las cinco y media También aquí en el andador Ópalo A las diez y media de la mañana Será en el jardín Señor Pura Mora Se sigue invitando a participar A la rifa de los dólares Que será para el 31 de enero Pues ya de este mes Primeramente Dios Si ustedes siguen colaborando Bueno, pues estamos viendo Los resultados, ¿verdad? La iluminación ha mejorado Poco a poco se van haciendo detalles Que requiere nuestro templo El edificio material Y esto evidentemente que Con su propia ayuda ¿Verdad? El viernes 22 A las siete de la noche Vamos a iniciar La misa de los dones Hay que aclarar Que todas las misas Tienen el mismo valor Porque es el sacrificio de Jesús Sin embargo, esta misa Tiene una característica especial Y es que es de espiritualidad carismática Se va a orar para pedir al Espíritu Santo La salud espiritual y física Quienes gusten participar Viernes 22 A las siete de la tarde Se va a abrir un curso especial De catequesis Para los que les falte Algún sacramento De la iniciación cristiana Bautismo Confirmación O primera comunión Principalmente adultos Pero puede ser que Algunos jóvenes o adolescentes No tengan este sacramento Hay varias modalidades Miércoles y viernes Es la primera opción La segunda opción Es el sábado Y ya la modalidad Puede ser presencial O virtual Dependiendo del número De participantes Si alguien requiere De más información Le pedimos de favor Pase a la notaría Si gustan ponerse de pie El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Demos gracias a Dios Que tengan todos Un muy buen día Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!